Seguro que alguna vez te has preguntado si el color de tu dormitorio es el mejor color para dormir y relajarte, ¿verdad? Es una pregunta muy inteligente porque sí que hay colores que no son nada apropiados para pintar un dormitorio y eso es lo que vamos a ver a continuación. Hola, soy Abel de González, interiorista de milideas.net y hoy vamos a ver los tres peores colores para pintar un dormitorio, empezando ya mismo por el primero, el rojo. El color rojo es uno de los peores colores que hay para pintar un dormitorio si lo que pretendemos es descansar y relajar. En realidad, nuestro cerebro tiene una respuesta visceral al color rojo porque es el color de la sangre y lo asociamos al peligro, lo cual hace que nuestro instinto de lucha o vida se pueda activar, lo cual no es nada recomendable si lo que pretendemos es descansar. Además, el color rojo tiene la longitud de onda más larga, lo que hace que tanto nuestros ojos como nuestro cerebro tengan que hacer un mayor ajuste para terminar de verlo y enfocarlo. Esto se traduce en que los espacios pintados de color rojo los percibimos más cercanos y opresivos. Por otro lado, hace pocos años, la firma Traveloche hizo una encuesta barra estudio en la que se tuvieron en cuenta 2.000 hogares londinenses y se midió el tiempo de sueño de esos 2.000 hogares y el color que tenían en sus dormitorios. Los resultados de esta encuesta barra estudio derivaron que las personas que tenían sus dormitorios pintados de color rojo tenían una duración de sueño menor respecto a las personas que tenían sus dormitorios pintados en otros colores. Podéis ver el estudio completo en los enlaces que os dejo abajo. El color rojo también tiene connotaciones y atributos positivos, tales como que es un color con fuerza, energía, coraje, vitalidad, pasión, que son positivos para algunos espacios, pero no para el dormitorio si lo que pretendemos es descansar y relajarnos. Por todo esto, yo aconsejo dejar al color rojo fuera del dormitorio, al menos en grandes dosis o aplicado en paredes. Y ahora pasamos al siguiente peor color para pintar un dormitorio, que es el morado. Pero no un morado cualquiera, tiene que ser un morado potente, saturado. Los morados potentes, los más saturados, llevan mucha cantidad de rojo y como acabamos de ver, el rojo no es un color apropiado para pintar un dormitorio. Por otro lado, sus atributos y connotaciones positivas, tales como que es un color con mucha energía, que estimula nuestra mente, nuestra creatividad, sí que son apropiadas quizá para un despacho o una oficina o algún lugar donde necesitamos sacar nuestro lado creativo, pero no para un dormitorio en el que pretendemos descansar. Además, en el mismo estudio que veíamos antes de Traveloche, el morado fue asociado con el peor tiempo de sueño respecto a otros colores, con una duración de tan solo 5 horas y 56 minutos para las personas que tenían sus dormitorios pintados en morado. Otro estudio realizado por el Instituto de Neurociencia Circadiene y Sueño de Oxford, en el que se expuso a ratones a diferentes tipos de colores de luces, descubrieron que el color morado retrasaba el sueño hasta 10 minutos. Podéis leer el artículo entero en los enlaces que os dejo abajo. Por estos motivos, el morado se convierte en uno de los peores colores para pintar un dormitorio. Y ahora veramos el siguiente color, que es el amarillo. Pero no un amarillo cualquiera, sino también tiene que ser un amarillo saturado, potente, como este que vemos aquí arriba. El color amarillo es uno de los colores que más connotaciones y atributos positivos tienen. Se le asocia con la energía, con la estimulación mental, física, fomenta la conversación, estimula nuestro sistema nervioso. Incluso se dice que activa el metabolismo. Todo esto son connotaciones positivas, pero no para un dormitorio, ¿verdad? Además, el color amarillo es uno de los colores que más luz reflejan, lo que puede derivar en que nuestra vista se sienta sobreestimulada y cansada. El color amarillo también se le asocia con el peligro y la precaución, especialmente cuando se combina con negro. Solo tenemos que ver las muchas señales de tráfico que hay que utilizan estos dos colores para advertirnos de algún peligro o precaución. Por otro lado, el amarillo también lo asociamos con la luz del sol, con la luz del día. De hecho, un estudio realizado por la Universidad de Manchester demostró que la luz amarilla nos mantiene más despiertos y alerta. Si queréis leer este estudio, os dejo el enlace también debajo. Así pues, el amarillo también sería uno de los peores colores para pintar el dormitorio. A pesar de esto que hemos visto, yo soy de los que piensan que el color, si nace del corazón, si nace de nuestros gustos, no puede estar equivocado. Pero cuando vamos a pintar un espacio en el que se quiere lograr descansar y relajarse, no está de más tener estos datos en cuenta, ¿verdad? Dicho todo esto, quizá ahora te estés preguntando qué color poner en tu dormitorio. Hay muchos y lo veremos en vídeos más adelante, pero hoy te voy a recomendar uno, el azul. El color azul se encuentra en la parte fría del círculo cromático. Esto nos dice ya de partida que es un color relajante. Además, el color azul lo asociamos al cielo, lo asociamos al mar, al océano, y esto nos transmite o nos evoca sentimientos de paz, tranquilidad, calma, ¿verdad? De hecho, un estudio realizado en 2015, que os dejo el enlace de abajo, demostró que el color azul reduce la presión sanguínea, el ritmo cardíaco y el ritmo respiratorio. Y en el mismo estudio Trae Logic, que veíamos antes, el azul se asoció con el mayor tiempo de sueño, con una media de 7 horas y 52 minutos. Por todo esto, el color azul es uno de los mejores colores para pintar un dormitorio. Pero en un azul cualquiera, son un azul tono medio grisáceo, como este que vemos aquí arriba. Dicho todo esto, ¿tú qué piensas? ¿De qué color tienes pintadas tus paredes del dormitorio? ¿Has notado alguna vez algún cambio al cambiar el color de las paredes? Te veo en los comentarios. Te veo en los comentarios.